¡Hola! Soy Abby y estoy de vuelta a una sección más el día de hoy, como les tenía prometido, en la Casa Cultural de las Artes para entrevistar a la agrupación Arcoíris de Luna. Así que, acompáñenos. En la parroquia de Tumbaco, podemos encontrar un sinnúmero de lugares y actividades para realizar en familia. Uno de estos lugares es la Casa Cultural de las Artes. Esta propiedad fue construida el 9 de marzo de 1935 y es considerada en la actualidad como un patrimonio municipal. En ella se pueden encontrar constantemente múltiples talleres, como son el taller de cerámica, taller de música, pintura y de artesanías, los cuales están abiertos para todo público y brindan una gran enseñanza, sobre todo para los más chicos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Y se preguntarán, ¿qué hago así? Bueno, pues, les cuento un secreto. El día de hoy volví a ser niña, y ellos son los responsables. Así que van a venir aquí y me van a decir sus nombres y qué instrumentos es el que tocan dentro de la agrupación y la orquesta. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Hala de tres. Una, dos, tres. Hola corazón, ¿cómo te llamas y qué instrumento tocas? Emiliano Pinoza Kinga. ¿Y qué instrumento tocas? El tambor. Muy bien, ¿te gusta el tambor? Sí. Perfecto. Ahora, ¡sal a jugar! ¡Corre, corre, corre! ¿Tú? Me llamo Doménica Huacha y mi instrumento es la guitarra y cantar. Muy bien, Dome. ¿Saludos para la cámara? Saludos. ¡Perfecto! ¿Y siguiente? Yo me llamo Anthony Huacha Flores. ¿Y qué instrumento tocas? La batería. Saludos para la cámara. Hola. ¡Adelante! Hola a todos, espectadores. Mi nombre es Joel Herrera. Tengo nueve años. Vivo en Tumbaco y el instrumento que toco es el piano. ¡Perfecto, Joel! ¡Venga, Samano! ¡Vaya a jugar! ¿Tú? 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 ¿Tu nombre es? Delanyu-yumar. ¿Y qué instrumento tocas? Los timbales. ¿Los timbales? ¡Oye! ¡Que suenen los timbales! ¿Cómo harían sonar los timbales a la cámara? ¡Venga, Samano! ¡Vaya a jugar! ¿Tu nombre es Francisco Huacha y todas las mamacitas que me están viendo por allá. Ya tengo once años y vivo en Cumbaya y me gusta tocar la guitarra. ¡Oh, muy bien! ¡Ya tiene aquí su club de fans! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡A ver! ¡Buenas tardes! Yo me llamo Kerlin Siña, tengo nueve años y yo toco el piano. ¡Sí! Su padre me dijo que es muy talentosa. Saludos a la cámara. ¡Hola! ¡Perfecto! ¡Y este caballerito! A ver, ¿cómo se llama? ¿Qué instrumento toca? Me llamo Ismael Paiyachi y yo toco el piano. ¡Muy bien! A ver, ayúdenos con el piano. ¡Muy bien! ¡Vaya a jugar! ¿Tu nombre es? David Velasco, tengo diez años, vivo en Tumbaco y el instrumento que toco es el güiro. ¿Cómo se toca el güiro? ¡Muy bien! ¡Venga, Samano! ¡A jugar! ¿Y esta princesa, cómo se llama? Me llamo Delia, tengo catorce años, toco la guitarra y pues vivo en Pifo y me gusta la música. ¡Que viva la música! Tenemos a nuestra vocalista poderosa. ¿Su nombre es? Mi nombre es Nayeli Guaito, tengo quince años. El instrumento que yo toco es el saxofón y me amo la música, la amo desde los cuatro años. ¡Perfecto! Y tienes unos pulmones que dan gusto. ¡Vaya a jugar! ¡Muy bien! Buenas tardes, mi nombre es Yandri Yuyuma y yo toco el piano. Tengo tres años. ¡Felicitaciones! A ver, toca el piano. ¡Vaya a jugar! Y aquí, contigo me graduo, ¿verdad? Buenas tardes, mi nombre es Armando y toco la guitarra. ¿Me ayudas a la guitarra? ¿Para quién dedicas a la canción? No sé. ¿Alguna fan por ahí? ¿No? No. Muy bien, vaya a jugar ahí. Estos niños aún no le inyectan alegría, le inyectan energía, pero que fuera de ellos, que fuera de la orquesta, si no hubiera también un director y un maestro que los guiara. Así que con ustedes tenemos al maestro de esta orquesta. Por favor, acompáñenos. ¿Me podría ayudar con su nombre, cómo se llama la orquesta y la razón de ser en realidad de la orquesta? Bueno, mi nombre es Julio Guaccha. Yo trabajo en la música desde tempranas edades. Hablamos de unos ocho años, tal vez. Y la verdad es que la razón de ser de este proyecto es el amor al arte y en realidad tener una oportunidad de vida para los niños, tener un espacio de esparcimiento, que ellos crezcan con una ideología de apropiación de la cultura, de la identidad, de la música a través del lenguaje universal. Y pues esto nació así como cuando yo era niño y quería algo, entonces como que dije, es tiempo de hacerlo, pero con mis hijos. Dos de los integrantes son mis hijos, Anthony y Doménica. Doménica canta, Julián estudia percusión. Y usted como docente, como profesor, como músico, y realmente como un ser humano excepcional, porque no todas las personas ponen a su servicio la profesión que tienen, déjeme decirle, y de plano le felicito por eso. ¿Cuál es la gratificación más grande que ha tenido y esta motivación que le impulsa a seguir siendo profesor y ayudar a los niños? Bueno, la motivación en sí viene desde mi niñez. En mis tiempos no había el apoyo. Hoy hay muchas instituciones donde estudian música. Tengo compañeros que ya han incursionado en la docencia musical. En mis tiempos casi no existían las universidades ni los institutos. Solo había un conservatorio aquí a nivel de Pichincha y uno en Guaranda y otro en Cuenca, me parece. Entonces, no existía ese apoyo, ¿no? Yo tuve que salir a tempranas edades de mi país a trabajar y de la provincia también. Y pues mi especialización en sí ha sido, y la motivación que tengo es, yo de niño estoy volviendo a ser niño, mejor dicho, con ellos. Porque yo nunca tuve esa oportunidad de estudiar música, de alguien que me apoye, de alguien que me traiga a aprender, a cantar, qué sé yo, al piano, a la guitarra. Yo tuve ya mi formación musical un poco más adolescente, digamos, no en la niñez. Ya lo hice con los niños, ahora me falta con usted. Venga, Samano. ¿En qué lugar pueden venir los niños? Estamos en la Casa Cultural de las Artes de Tumbaco. ¿Ubicado en qué lugar y los horarios y costos? Bien, realmente nosotros nos manejamos no como escuela de música, ni como una academia de música, porque para eso pues se requiere mucho más inversión de la que tenemos acá. Nosotros tratamos de darles a los niños talleres, eso es más convincente para ellos, porque a nivel de música académica requiere muchos procesos y una malla curricular y todo, pero nosotros trabajamos con talleres realmente y con los niños. Un poco sí les damos la parte académica, pero no al 100% como queremos, por diferentes cosas, ¿no? En una de esas es especialmente las estrategias metodológicas y destrezas que se manejan a través de ciertos procesos. Entonces nosotros les damos talleres, o sea, vienen y yo quiero aprender la guitarra, quiero aprender el piano, quiero aprender cualquier instrumento que tengamos, pedimos apoyo. El costo es muy bajo, es muy bajo. Hablemos de que los niños vienen, ellos por ejemplo tienen un costo muy mínimo, por asunto de que ya tienen la orquesta, no ya están en la orquesta, capaz de que puedan quedarse y no irse, porque si es bien cierto, yo tengo que vivir también de algo, tengo que solventar a mi familia, pero el costo es muy bajito, le hablo de 5 dólares la hora, digamos. ¿Los horarios? En la tarde, a partir de las 2 de la tarde, hasta las 6 de la tarde. Y si es que por ahí algún adulto maravilloso como yo, quisiera incorporarse a la música, ¿igual está libre? Igualmente, claro, trabajamos de lunes a domingo, según los espacios que tengamos, pues vamos aquí a Acaparando. Realmente empezamos en octubre del año pasado, o sea, esto más o menos tiene proyecto de vida, hablémosle de unos 9 meses más o menos, menos también, que estamos en este lugar, porque de ahí yo clases de música no daba, sino más bien solo me dedicaba a los niños, a enseñarles. Hoy sí estamos un poco incursionando en la docencia con los talleres que le digo. Así que realmente, los padres que nos están viendo en casa, en lugar de tenerles a los niños guardaditos después de clase, que la siesta y todo, tráiganlos para acá, que vengan, que aprendan realmente, incluso quien quita un oficio. En cuanto a redes sociales, si nosotros queremos comunicarnos con ustedes, ¿cómo podemos, con la orquesta, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo les contactamos? En Facebook estamos como Arcoiris de Luna, el proyecto se llama Arcoiris de Luna, y la orquesta se llama JG y sus estrellas, y estamos en YouTube también como Arlu Tumbaco, o sea, el proyecto es Arcoiris de Luna, entonces estamos como Arlu, que es la abreviación, estamos en Facebook, y también en YouTube, nos pueden encontrar, y ahí están teléfonos, información y todo. No se preocupen, toda la información la vamos a dejar acá abajo, en la cajita de descripciones, ya saben, suscríbanse, activen la campanita, y comenten para participar en el disco, porque muy amablemente, nos han servido un disco, con toda la música de la orquesta, si quieren tener esta maravilla en casa, y no solamente escucharlo por YouTube, pues ya saben, suscríbanse, compartan y comenten con todos sus contactos.